¿Qué es el campeonato anterior? Ahora bien, más allá de la participación que tiene Tigre después de mitad de año, el caso de Copa Argentina, el caso de Copa Sudamericana, ¿a dónde apuntarías si vos tuvieras que pensarlo en lo personal? ¿Al torneo? ¿Ganar un título? ¿O por ahí también poder coronarse campeón de alguna de las copas? Y cuando empieza el año y los campeonatos uno tiene la ilusión de, a pesar de estar en un equipo chico, ganar algo. Es la realidad y es lo que apuntamos. Después del tiempo te irá diciendo para qué está, la realidad te irá marcando en tu lugar, pero la realidad es que como competencia más accesible para salir campeón, la realidad es que es la Copa o la Copa Argentina, porque son menos partidos, es iluminación directa y es muy difícil mantenerse 30 partidos y salir campeón. Así que creo que la Copa Argentina y la Sudamericana es más accesible.